¿Qué pasa, Pedro? Hola, soy Pedro, del canal ¿Cómo que es difícil? Y en este cuarto capítulo de la serie al respecto de la copia de seguridad vamos a empezar ya a hacer una copia con lo que normalmente se conoce con la nube. Puede ser Dropbox, puede ser OneDrive, puede ser Google Drive, cualquiera de ellas. ¿Vale? Vale. A pegarnos con ello. Bueno, pues tal y como vimos en el capítulo 2, existen diferentes conceptos de la copia de seguridad, existen dos soportes muy habituales para hacer la copia de seguridad. ¿Vale? El soporte físico, disco duro, pendrive, un disco en red que tengamos aquí localmente y el soporte en la nube. ¿Vale? La nube sigue siendo un soporte físico, obviamente, donde se guarda esa información, pero no la tenemos nosotros accesible. ¿Vale? Suele ser unos servicios gratuitos, de pago o mixtos, una mínima cantidad gratuita y si quieres ya más cantidad, pues de pago. ¿Vale? Y está en unos servidores ajenos a nosotros, en una empresa que ofrece ese servicio. ¿Vale? Los más habituales, los más conocidos son Dropbox, son la compañía Dropbox, Google Drive, de la compañía Google y el Microsoft OneDrive, de la compañía Microsoft. En este caso, vamos a hacer la prueba con el que normalmente está más extendido, que es el Dropbox, ¿vale? El que todo el mundo utiliza. Vamos a ver también los conceptos. No es estrictamente una copia de seguridad, pero bueno, nos puede servir, sobre todo porque es mucho mejor antes que no tener nada. ¿Vale? Y esta utilidad también suele utilizarse a modo colaborativo. ¿Vale? Muchos de vosotros habéis trabajado con Dropbox en el modo de una carpeta compartida, documentos que compartís entre varios y que los vais sincronizando. ¿Vale? En primer lugar, pasaremos a descargarlo, lo configuraremos en un momentí y hacemos ya unas primeras, una primera sincronización y después ya entramos en detalles del por qué os digo que no es estrictamente una copia de seguridad y que tiene alguna ventaja, pero también hay cosas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Vamos allá. Bueno, pues lo primero que hacemos es irnos al sitio oficial del fabricante de Dropbox y descargarnos lo que sería el propio programa. ¿Vale? Descargar y descargar el box. Muy bien. Ahora, descarga, guardar. ¿Dónde? Puede ser en el escritorio, por ejemplo. Después ya lo ubicaremos en el sitio. ¿Vale? Y ahora, una vez descargado la herramienta, lo que también tenemos que hacer, obviamente, es crearnos una cuenta. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, vamos a registrarnos. ¿Nombre? Pues, como que difícil. Apellidos. Tecnología. Fácil. Me salto los acentos. Ya sabéis que las páginas, sobre todo en algunas de ellas, llevan mal lo de los acentos. Vale, aquí vamos a poner el correo electrónico. Me invento uno. No tengo, no tengo correo, arroba, ni espero, punto es. ¿Vale? Y, contraseña, ponemos una. En este caso, la más habitual del mundo, que es la de... No es que creemos mucho. Secreto 2020. ¡Qué novedad, eh! Vale, aceptaremos las condiciones. ¿Recibir ofertas de marketing? Bueno, si que estéis interesados en recibir publicidad respecto de este fabricante, pues oye, lo marcáis. Y si no, pues nada, lo dejamos sin marcar y ya está. Y nos registramos. También podéis registraros con la cuenta de Google. ¿Eh? Con el correo electrónico que tenéis de Google. Ya está. Aprovecháis la autentificación y ya está. Vale. Vale. Vamos a registrarlo. Vale. Una vez lo registramos, os explica los... En plan, en principio, que os recomiendan, plan de pago, lo que ya vente. Pero nosotros, en este caso, vamos a continuar con el Dropbox Basic, que tiene 2 gigas. En un principio, para mover una pequeña copia de seguridad y mover algo de datos, en un principio, es lo más rápido. Vale. Continuamos. Vale. Descargar Dropbox. Nosotros ya lo hemos descargado antes, con lo cual, bueno, pues ya no... Ya no hace falta que lo descarguemos. Vale. Entonces, cerramos y vamos a instalarlo. Proceso de instalación, el habitual. Siguiente, siguiente, leyendo las condiciones, o sea, que os regalen. En este caso, este fabricante no regala ningún tipo de software. Pero bueno, es interesante, siempre que instaléis un software, que echéis un vistazo, sobre todo, que leáis lo más detenidamente posible las condiciones, porque si no, os pueden cambiar la barrita del navegador, os pueden instalar un antivirus que vosotros no necesitáis, bueno, de dónde obtienen los programas gratuitos, se tienen que hacer instalados de alguna manera, y casi siempre es con ese tipo de cosas. Ahora, cuando se acabe de instalar, aquí podemos ver que tenemos un iconito, al respecto del cliente, la parte que va a sincronizar con el Dropbox. Muy bien, ya se ha instalado, aquí podemos ver que está el iconito de la parte del cliente, ¿vale? Vale, pues ya se ha acabado de instalar, ya se ha ejecutado, entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar el correo electrónico, la contraseña que hemos creado, la cuenta que hemos creado, hace unos segundos. Vale, vamos para allá. Vale, ponemos usuario y contraseña y la vamos a ejecutar. Muy bien, Dropbox ha instalado. Muy bien, siguiente. ¿Vale? Veis que ha creado aquí el iconito de acceso al programa, esto ya, el instalador, creo que ya lo podemos eliminar. Vale, y ahora dejadme un segundín que aparte esto de aquí, aquí. ¿Veis? Un segundín, la cámara, aquí. Aquí podéis ver que ha creado ya el iconito que nos indica que está instalado, ¿vale? Entonces aquí elige cómo sincronizar. Aquí nos va a hacer una pequeña presentación. Aquí guardamos, o sea, una presentación de las características que tiene. Guardar tus archivos localmente, ¿vale? Esto está muy bien que lo hagáis localmente, porque si un día no tenéis internet, aún así vais a poder acceder a la información. Si guardas tus archivos solo en línea, obviamente solo podrás acceder a tu información en caso de tener internet. Si un día tienes un problema, que no estaba en la red, o tienes cualquier tontería, no vas a poder acceder. Con lo cual, guardar tus archivos localmente. Continuamos con Basic. Vale. Y nos abre una carpeta que se llama Dropbox, ¿vale? Aquí la podéis ver. ¿Cuál es el misterio de esto de sincronizar con la nube, guardar a la nube? Que todo lo que vosotros guardéis en esta carpeta se va a sincronizar con un servidor remoto, ¿vale? Con lo cual, si a mí me sucediese algo en este ordenador, a ver, por ejemplo, aquí. Si yo copio la carpeta Datos vitales, si os fijáis, sale un dibujito, unas flechitas azules, no se aprecia, pero son unas flechitas azules, aquí abajo lo podemos ver también, como que se está sincronizando. Ya está sincronizado. ¿Veis? Ya tiene un check verde como que está sincronizado. Si ahora sucediese cualquier cosa en este ordenador, los datos ya están almacenados en el servidor remoto, con lo cual, pues oye, eso ya lo tenemos a sábado. Bueno, con lo cual, puede ser una copia de seguridad de manera razonable para tener los datos salvaguardados, ¿vale? Precauciones a tener con esto. Bueno, ventajas. Pues que si yo ahora me voy a otro ordenador que tengo, el de los ordenadores de mi trabajo, instalo el Dropbox y pongo el mismo correo electrónico con el que me he registrado y la misma contraseña, obviamente tendré exactamente esto mismo en el trabajo. Con lo cual, si trabajo aquí y lo modifico, cuando me vaya al trabajo y lo arranque, allí ya estará modificado. Bueno, volveré aquí y si todo lo que modifique aquí, pues aquí me aparecerá. Es una sincronización. Pero claro, es una sincronización para bien y para mal. ¿Por qué os he comentado antes que no es estrictamente una copia de seguridad? Porque ya, tal y conforme comentamos en el vídeo de conceptos, una copia de seguridad también requiere que los datos estén salvaguardados. Tened en cuenta que como esto es una carpeta que tenemos en el ordenador, veis, aquí tenemos una carpeta que se guarda, pues mirad, si quisiésemos hacer la ruta exacta sería en C, usuarios, como que difícil, y Dropbox. ¿Vale? Aquí es donde tenemos el acceso a esa carpeta. Claro, si tuviésemos un problema con un virus de los que cifran la información, nos cifraría también esta. Además, con un agravante, al cifrarlo aquí, como está sincronizado, nos lo sincronizaría con la nube cifrado o encriptado. Con lo cual, realmente no tendríamos una copia de seguridad. ¿Por qué? Porque está muy accesible para un problema de virus, me puedo equivocar y borrar una carpeta, con lo cual, como está continuamente puesto aquí, puedo creer que estoy trabajando en una carpeta local y como aquí se llama igual, lo puedo borrar de aquí y puedo tener un gran problema. Esto es una copia muy básica, muy básica, muy básica, pero que no podéis depender de tenerlo solo copiado ahí. ¿Vale? Esto, como copia está bien, pero sobre todo esta es una herramienta más, la nube es una herramienta más casi, casi, de sincronización entre diferentes ordenadores. Y nada, poquita cosa más. Si trabajáis con el Google Drive, funciona exactamente igual. O sea, bajáis una parte cliente, una parte de sincronización, creáis una cuenta de Google, una contraseña, y hace exactamente lo mismo. Lo que tú guardes aquí se sincroniza con la nube. Si lo hacéis con el OneDrive de Microsoft, más de lo mismo. O sea, es súper, súper sencillo. Ya os digo, es una copia muy básica. Si sucediese algo con el ordenador, pues volviendo a instalar, me lo volveré a recuperar. Pero bueno, es una copia muy básica. Es una copia muy básica cogida con agujas. No confiéis solo en eso, por favor. Lo bueno sería, aparte de tenerlo aquí, tenerlo en otro sitio. Bueno, pues nada. En el siguiente capítulo seguiremos con el tema de las copias de seguridad. ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!